Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre Con base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Sé que tu amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Delante de la gente No me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo Qué castigo, qué dolor, qué dolor Tú eres secreto de amor Ay, este secreto Rafa Cerdán triunfando con secreto de amor En el escenario de Quiero Cantar Vente para acá, Rafita A todos nos pusiste a bailar Obviamente un éxito del maestro Joan Sebastián Que lo recordamos hasta el cielo Vamos a ver qué opina nuestro jurado Qué es lo que vieron en el escenario Maestro Jorge Romano Comenzamos contigo Sí, principalmente Y regresando al tema Que vi en la conversación Tenemos muy claro El panel de jueces Lo que queremos Y lo que queremos es calidad Si te pedimos que seas tú Tienes que ser tú Interpretando correctamente una canción Y llevando la energía Al lugar adecuado Que tengas alguien Que te esté preparando Y que te dé palmadas en la espalda Y te quiera poner en contra Y que te diga que todo está bien Y te diga Sí mi niño, así vas Es poco objetivo Aquí la idea sería Entender lo que todos queremos Que es verte brillar En esta ocasión Lo hiciste mejor que la ocasión pasada Sigues teniendo esa muletilla De ir hacia abajo Lo hiciste bien Pero sigue faltando El Rafa que vimos Con Usted se me llevó la vida No me acuerdo Como se llama la canción Ese es el Rafa que queremos ver Bien, Rocío Banquels Pues yo difiero del maestro Romano A mí me encantó Rafa, me gustó mucho Tu media voz Como entraste Me gustó como terminaste Sí hubo imperfecciones Pero bueno Fue tan bien hecha tu actuación Que la verdad Yo no noté tantas imperfecciones Hubo dos que tres Y puede ser por interpretación Y a mí me gustó muchísimo Rafa, te felicito Gracias maestra Muchas gracias Patricio Borghetti Me gustó mucho el look Con el sombrero y todo Me gusta Ya está cuidando más eso Y podría haber estado mejor Sí Pero creo que De lo que venías Se vio una mejoría Yo me fijé precisamente En esto de la muletilla Que a veces Los finales Los llevas hacia abajo Y solo Encontré dos Al principio Me asusté Pensé que venían más Y tienes que cuidarlo más Después ya Te enganchaste con la rola Y la fuiste Sacando bastante bien Entonces Dentro de todo Me pareció Una buena representación Querido Pato Perdón Súper rápido Nada más Pregunta ¿Cuál es la muletilla Exactamente que yo tengo? Te voy a cambiar el nombre Siempre los finalitos Hacia abajo Te quitan un poco de fuerza Si lo haces una vez Es un lindo arreglo Si lo haces recurrentemente Tiende a perjudicarte Entendido Horacio Villalobos ¿Tu calificación? Nueve Rocío Banquels Diez Pato Nueve Jorge Romano Para mí es un ocho Tenemos un diez Ahí entre las calificaciones De la maestra Banquels ¡Qué emoción! El público te está apoyando Diez, diez, diez Vamos a ver el gráfico Para sumar las calificaciones Del jurado Treinta y seis puntos Todavía no hemos destapado Las del público Rafita, querido Hermano ¿Cómo estás? Querido profe Pues voy Regular ¿Qué pasó? Pues nada Que salí siendo yo Y dijo mi mamá Que siempre no Eres como el mar Ella es como la luna Nuestro jurado no sabe Lo que quiere Bien, 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 bien Ok Porque pues finalmente Usted hizo la canción suya Eso pidieron, ¿no? Pues eso pidieron Que no me pusiera peluca Que no fuera Alex Lora Con todo respeto A mi queridísimo Alex Lora Aquí tiene que haber Un poco más de congruencia En pedir las cosas Para que uno pueda salir A dar las notas Tenemos una Rolotototota De Joan Sebastián Ay, el maestro Joan Sebastián Que pasas canse muy bien Y es secreto de amor Eso es todo Nada más y nada menos Delante de la gente No me mires No suspires No me llames La gloria Bien, pues Rafita Eso es todo Cuidamos entonces Esta muletilla Sí Le voy a echar todas las ganas A ver si no me encuentran un pero Quiero cantar Gracias De la gente Que pasas Would A ver si no me encuentran Es decir Yo Dios Pero quiero Dime De la vida De la gente Segunda No tre